Buenas noches, vamos a comenzar el programa directamente con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Paredes, puesto que está apurado. Y sin embargo, pues había una noticia muy importante el día de hoy, la noticia quizás de la semana, del mes, del año, no sé, el anuncio de la construcción del tramo número 2 del metro, del subterráneo, este sí subterráneo, que va desde Ate hasta El Callao, entiendo, en fin. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, esto va desde, esta es la línea famosa, el trazo ya está dado, ¿no es cierto? Hubo un decreto supremo que se publicó el año 2011, 2010, ¿no es cierto? Con todo el sistema de redes de metro, son cinco líneas, creo, ¿no es cierto? Esta es la línea número 2, que va desde Ate hasta El Callao. Hasta El Callao, con un ramal hacia el aeropuerto. Hacia el aeropuerto, efectivamente. Esto pasa, comienza por la carretera de... Bueno, si bien en este decreto supremo del 2010 se define la malla que va a cubrir el metro con estas cinco líneas, el trazo, que se hace una aproximación del trazo, que en este caso empieza en Ate y termina en El Callao, y estamos agregándole este ramal hacia el aeropuerto, ese trazo, el definitivo, la precisión, justamente se determina a partir de los estudios que se están encargando por la inversión que se contraten. Ahora, yo entrevisté acá al ingeniero Raúl Delgado Zayán de CECEL, que han hecho estos estudios precisamente, hicieron la propuesta de esta malla, de esta red, y él sostuvo que los estudios, en buena cuenta, ya están hechos, se han ido actualizando, además, del trazo, es decir, el trazo ya está probado, digamos, desde el punto de vista de los estudios, e incluso hay un estudio de demanda que tenía como horizonte hasta el 2010, no creo que varía mucho, francamente. Entonces, es una cosa que se podría comenzar, ya, él dijo esto, en tres meses se podría comenzar a construir, porque no se necesita más estudios. ¿Por qué perder dos años más en estudios de perfil, factibilidad, factibilidad, cosas que ya en realidad van a ahorrojar, cosas que ya se saben? Bueno, por varias razones. En principio, hay que precisar que la intención es hacerlo lo más rápido posible, pero hacerlo bien. Estamos hablando de una inversión que no sólo cuantitativamente es importante, puede bordear los 2.000 millones de dólares de inversión, sino cualitativamente también por el impacto que va a tender, no sólo en la ciudad, sino en el país, y luego lo voy a explicar. Es cierto que ya existen estudios de demanda, no se trata de volverlos a hacer, de partir de cero, de ninguna manera. Es cierto que existen incluso algunos estudios acerca de la ingeniería básica, pero lo principal, que es el estudio definitivo, donde está la ingeniería de detalle, que permite precisar el monto real de la inversión, eso no existe, y eso hay que hacerlo de todas maneras. La pequeña gran diferencia está en si es que uno hace una concesión tipo concurso-oferta, donde los estudios definitivos se van haciendo en simultáneo a que se lleva a cabo la construcción por tramos, o si uno lleva a cabo los estudios definitivos íntegramente para dimensionar la inversión, y luego convoca una licitación para otorgar la concesión para la construcción y para la operación, y esa es justamente la alternativa por la que se ha optado. Pero, en una coordinación muy estrecha, con Proinversión y además con el MEF. ¿Para qué? Para acortar los plazos lo más posible. De hecho... Pero han hablado de dos años, dos años de estudios, de estudios que ya en buena cuenta, pues, bueno, usted señala que, claro, los estudios absolutamente definitivos no están. Pero, ¿dos años para qué? Para poder hacer los estudios de ingeniería al detalle, que son imprescindibles para avanzar seriamente con una construcción que después no tenga sorpresas, que se duplica o que se triplica. Y, ojo, hay que precisar que esos estudios, que es cierto pueden durar hasta dos años, ojalá que sean menos, hubieran durado en situaciones normales cuatro años o más. Los estamos acortando porque estamos haciendo algo innovador, que es contratar los estudios en paquete. El perfil, la factibilidad y los estudios definitivos en un tres en uno que permita agilizar. Yo recuerdo que el ingeniero Delgado Sallanes decía que cada año se pierde 3 mil millones de dólares en Lima por el problema del transporte, por el tiempo que se pierde, por la gasolina que se gasta, que no se gastaría si tuviéramos el metro. El impacto ambiental... 3 mil, entonces, dos años de demora son 6 mil millones de dólares de pérdida. Eso, usted me está hablando de 2 mil millones de dólares. Entonces, si es que no se hacen, si optamos por la vía rápida, de repente saldrá 2 mil 500 en lugar de 2 mil. Puede ser, no lo sé, pero estamos perdiendo 6 mil millones de dólares en dos años. Bueno, esas cifras hay que revisarlas. Bueno, esos son cálculos. Lo cierto, esto hay que verlo con visión positiva. Las decisiones importantes como esta, habría que tomarlas pronto. Ya se han tomado y no solamente involucran a la línea 2 de este sistema de metro, sino involucra continuar con el sistema. De hecho, esperamos que antes de que termine esta gestión gubernamental, incluso, se haya podido otorgar la concesión de una línea adicional. Porque la solución al transporte masivo no se va a dar solo con una o con dos líneas. Se tiene que completar las 5 líneas. Y también quiero destacar el mensaje que hay detrás de esta decisión. Y es que Lima tiene que prepararse, Lima y El Callao, para tener esta red de metros en el más breve plazo. Y todo el reordenamiento de buses, de transporte que se haga, tiene que contemplar que esta red va a existir. De manera que todo lo que se haga y se deje de hacer vinculado al ordenamiento del transporte restante, llámese buses, llámese taxis, etcétera, se tiene que hacer pensando en el metro, que va a ser una realidad. Ya es una realidad con la línea 1 y ahora con la línea 2. Pero esto lo han coordinado con la Municipalidad de Lima. Porque yo tuve aquí el otro día al señor Gustavo Guerra García, que hizo un planteamiento que en buena cuenta se superponía con la red del metro. Incluso están ya otorgando, no sé si ya comenzaron a otorgar o van a otorgar prontamente concesiones, se están reorganizando todo en función de unos corredores que se superponen al metro. Parcialmente. Entonces a la hora en que se quiera construir el metro va a haber problemas judiciales, porque la zona va a estar concesionada, va a haber que interrumpir esas concesiones. Justamente es lo que se quiere evitar. Pero no ha habido condenada. Por supuesto, desde el año pasado nos hemos estado reuniendo con la Municipalidad de Lima y con la Municipalidad del Callao. Son jugadores importantísimos en este partido y tenemos que jugar en equipo. De hecho, ellos saben que había esta superposición y que hemos contado con todos los elementos de juicio técnicos posibles para tomar la decisión que se ha tomado. Y estoy seguro que el reordenamiento de transporte que ya han iniciado y que saludamos y que vamos a apoyar, va a tomar en cuenta esta decisión estratégica que el Gobierno Nacional ha tomado. Es la única manera de enfrentar este gran problema que es el transporte en Lima y Callao. Tenemos que prepararnos para una ciudad de 12 millones de habitantes que la tendremos a la vuelta de la esquina. Y la única manera de solucionarlo es a través del metro. Ahora, ustedes han calculado tres años para la construcción de esta línea, pero tres años para un subterráneo es poco, y eso van a ser por lo menos cuatro o cinco años. Eso es decir, más los dos años, son siete años para que esto esté listo. Esperemos que no. Yo creo que podríamos comenzar directamente. Una pregunta que aquí alguna vez Juan de Dioso Laichea, que es el concesionario del ferrocarril central, planteó una solución para... Me parece que venía desde Chocica hasta el Callao, en buena cuenta. Es decir, convertir la línea férrea en una línea de transporte, de trenes, de trenes de pasajeros, pero de transporte masivo, ¿no es cierto? Que simplemente hay que cercar, ir a un proyecto, ya no recuerdo de cuánto, pero no es una cosa relativamente barata comparado con los mil millones de dólares. No estoy diciendo que no se haga el metro, el metro tiene que hacerse de todos modos, el subterráneo. Pero esto es una solución interesante que venía desde Chocica hasta... Se contempló. ...aprovechando una línea férrea que ya existe. Se contempló. Lo que pasa es que la demanda que atendería esa conexión férrea ya existente es insuficiente, pasa por zonas donde no existe la demanda poblacional suficiente, como sí existe en el trazo que se tiene previsto para esta línea 2. No sería tan solucionadora como lo va a ser la línea 2 del metro, que justamente atiende unas zonas pobladas con una población de bajos ingresos y que se moviliza fuertemente. Bueno, si usted ya lo sabe, entonces, ¿por qué ya se sabe eso? ¿Por qué estudios, dos años de estudio? Correcto, correcto. ¿Por qué no comenzamos? Eso ya no se va a duplicar, esos estudios ya no se van a duplicar. Vamos a partir sobre lo hecho y sobre esto avanzar lo más rápido posible con la ingeniería. Estamos perdiendo dos años. Bueno, esto es en aras de la transparencia y de la eficiencia, porque lo otro, insisto, es hacer un contrato oferta sin saber cuánto es la inversión total y podría haber sorpresas en el camino que pueden ser muy mal interpretadas. Preferimos actuar derechamente. Pero tendría que ser justificada cualquier sorpresa, ¿no? Porque estamos en una economía muy estable, en fin, los precios no pueden subir tanto, etc. De repente se encontraron con una sorpresa, no sé, con una ruina, debajo de un templo incaico, pre-incaico, debajo. Hay que dar un... Entonces, eso sería obvio, ¿no? Y se puede evaluar fácilmente, cuantificar fácilmente. Bueno, lo importante es avanzar lo más rápido posible para que Lima y Callao cuenten con este metro cada vez más integrado. Algo interesante que hay que destacar, quiero mencionarlo, esta línea 2 que va a unir ATE con el Callao, con esta ramada del aeropuerto, estamos pensando, y ese va a ser el objetivo de los estudios que se tienen que hacer para precisar el trazo exacto, es que se puede interconectar en la estación Grau con la actual línea 1 del metro, la que ya está en operación. Y luego, en la estación central del Metropolitano 1, que es el que actualmente existe, también se puede interconectar. De esta manera, ya comenzamos a construir esa red, ese sistema integrado de transporte, que le va a permitir a los pasajeros estar migrando de los buses al metro y viceversa, porque hay una interconexión física real y efectiva. Eso lo logramos con esta línea 2. Eso potencia y rentabiliza mucho más a la línea 1 del Metropolitano que no existe, y a la línea 1 del metro que ya existe. Eso es muy bueno para la ciudad, siempre con una visión de largo plazo. De acuerdo. Bien, ministro, muchas gracias por su participación. Encantado. Fue el ministro de Transporte, Carlos Paredes. Vamos a una pausa. Regresamos, vamos a estar más adelante con, ante los flores alados y César Azabache, el tema de la Corte Interamericana de Direcciones Humanas, el caso Chavín de Huantar, principalmente. Luego, vamos a estar con Dionisio Gutiérrez Torres, quien ha pedido derecho a réplica por la mención que hiciera ayer Jaime Antezana, acerca de un clan dedicado al lavado de narcodólares, es decir, al lavado de activos, del grupo que maneja el BRAE. Una denuncia muy seria. Luego vamos a estar con Walter Gutiérrez, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, sobre el tema de la denuncia que ella sube sobre César San Martín, presidente de la Corte Suprema, que habría continuado siendo apoderado del Banco Central, perdón, del Banco de Crédito del Perú, hasta hace muy poco. Regresamos.